Sacrificios humanos El lado oscuro de las antiguas religiones ¿Acaso Dios quiere que derramemos sangre por él? Así lo entendían las antiguas culturas Pero los sacrificios tenían una finalidad La de evitar catástrofes ofrendando a los dioses una vida humana Cada cultura aplicaba su propio método Y Hedding se piensa que la decapitación es el método más rápido de morir Frente a una catástrofe, todo sacrificio no bastaba para satisfacer a los dioses Sacrificios humanos, dioses sanguinarios El mundo antiguo era un mundo terrorífico Caracterizado por la brutalidad y la vida efímera Entre la enfermedad, la hambruna y la guerra Cada vida humana parecía estar casi al borde del desastre En la desesperación, muchas sociedades primitivas se volcaron a los sacrificios humanos Para aplacar a los dioses La práctica de cualquier sacrificio Surge a raíz de la creencia en un dios o más Y de la convicción de que si logramos apaticuarlo Podemos conseguir sus favores Son varios los motivos que llevan al sacrificio ritual Algunas sociedades practicaban el sacrificio para obtener fertilidad Otras para garantizar el poder Pero ningún motivo ha tenido tanto peso como el de evitar una inminente catástrofe El aplacamiento de los dioses o una versión de catástrofe es lo mismo Es estar del lado de los dioses Si ocurriese una catástrofe Sería necesario hacer un sacrificio humano para pedirles ayuda Una de las teorías explica que es en los momentos de gran tensión Cuando la gente recurre a cosas tan radicales como el sacrificio humano Si el sacrificio fuera un medidor de estrés Las civilizaciones de la antigua Mesoamérica Habrían sido las más estresadas de todas En la península mexicana de Yucatán Los mayas construyeron una civilización de pirámides de piedra Y ciudades-estado en medio de la selva El área estaba desprovista de ríos y manantiales Por lo que la sociedad dependía completamente del agua de las lluvias Y de profundos depósitos de agua o cenotes Con una civilización tan inestable Y unos recursos tan precarios Los mayas empezaron a compensar a sus dioses con sacrificios humanos Y el método más representativo de sacrificio humano Era el juego de pelota El juego de pelota maya es fundamental en su religión No es solo un deporte Para los mayas, el juego de pelota reflejaba el momento central de la creación de su historia Durante el juego, los jugadores escenificaban la mítica lucha entre los seres vivientes y los dioses de la muerte Según arqueólogos, los jugadores usaban solo las caderas para hacer rebotar el balón En una cancha con un disco de piedra Hasta el día de hoy, nadie conoce las reglas Solo el resultado Al final de la historia Alguien tenía que ser sacrificado Algunos expertos intuyen que el perdedor era sacrificado Otros afirman que era el ganador Lo que sí sabemos es que uno de los jugadores representaba al derrotado dios de la muerte Y sufría en carne propia la mismísima suerte Posiblemente los mayas recibieron de sus antecesores olmecas el legado del sacrificio humano Pero solo los mayas adoptaron el rito de sangre dentro de la sociedad que gobernó el Yucatán durante casi 1300 años Veneraban una serie de temibles dioses como Chá, el dios de la lluvia O Kizín, el señor del inframundo Todos estos dioses solo anhelaban una cosa Sangre humana Sin ella, los mayas creían que los dioses traerían sequía, hambruna y pestes Por lo que los mayas siguieron con el pacto sangriento En el apogeo de la cultura maya Los reyes en sus constantes luchas No se disputaban el territorio Sino prisioneros de otras ciudades mayas Una vez capturadas Las víctimas eran torturadas Apaleadas, desangradas O les arrancaban las uñas Todo para honrar a los dioses Algunos de los altos cortesanos eran encarcelados Golpeados Y torturados Pero al final Siempre acababan convirtiéndose en otros jugadores De esa representación ritual En el sagrado juego de pelota El sacrificio de la víctima simboliza el triunfo de los mayas sobre la muerte Pero hay un misterio que se esconde detrás del método de sacrificio Los expertos sospechan que era la decapitación En el arte maya no hay evidencia de este acto Pero reemplazaban las cabezas de las víctimas con serpientes ¿Puede la medicina moderna explicar esta representación ritual? Las pruebas forenses podrían darnos la respuesta El doctor Scott Nelson Es patólogo quirúrgico y experto en investigar traumatismos en el cuerpo humano Su cobaya es un maniquí hecho a base de gel balístico Lo curioso de estas imágenes Son las serpientes saliendo del cuello de la víctima Algunos creen que son imágenes religiosas Yo creo que son ilustraciones médicas De lo que ocurre cuando una víctima es decapitada Hemos confeccionado este maniquí de pruebas Tiene una bomba del mismo tamaño y potencia que el corazón humano Bombea una sustancia sintética azul que simula la sangre Y transporta vasos sanguíneos a la cabeza Consideremos el estado de la víctima Es un atleta Ha estado practicando el juego de pelota maya La presión sanguínea media de un atleta ronda los 160 Durante este enérgico juego de pelota maya La presión sube hasta 180 Sabiendo que va a morir Su presión sanguínea se dispara fácilmente Ultrapasando los 200 El motor cardíaco está configurado para emular la presión sanguínea de la víctima ¿Será suficiente para que la sangre sea eyectada a lo alto Como las gigantes serpientes de los bajorrelieves mayas? Estamos a punto de descubrirlo Me quitaré la bata En las ilustraciones vemos una espada de xílex Grande y pesada Que usaban para las decapitaciones Hoy contamos con una espada medieval muy grande Que se asemeja en peso Al arma de los mayas Ha sido impresionante Habéis visto que al igual que la ilustración maya La sangre brotó hasta unos 70 centímetros por encima del cuello Esto demuestra que la imagen de las serpientes No es una imagen religiosa Sino una ilustración médica De lo que sucede con la decapitación Muy impresionante Pero por supuesto Es un final trágico para la víctima Sin embargo El momento del impacto a veces no es el final de la víctima Algunas leyendas cuentan que las víctimas Siguen conscientes después de la decapitación Otro maniquí de prueba revelará los hechos anatómicos Se piensa que la decapitación es el método más rápido de morir Si es rápido El golpe seccionará la médula espinal Cortando todas las terminaciones nerviosas Pero hay un problema En este maniquí La arteria carótida es de color rojo La cual transporta el oxígeno Desde el corazón directamente hasta el cerebro En el momento de la decapitación Aún queda suficiente sangre oxigenada en el cerebro Para mantenerlo consciente y vivo Durante varios instantes Es posible Que la víctima sea consciente De su decapitación Y que pueda ver a su verdugo En sus últimos momentos de vida Se sacrificaron a miles de víctimas Con este ritual en las canchas De todas las ciudades mayas Pero puede que las víctimas Aceptaran estoicamente su propia muerte Intercambiándola por el bien del pueblo El típico guerrero maya Envidiaba la muerte de esas víctimas Sabiendo que iban a estar en un lugar mejor Y que serían recordadas dentro del grupo Por su valentía Confianza Y autenticidad Algunos mayas incluso derramaban Su propia sangre en macabros rituales Para evitar la inminente extinción De su civilización Las ruinas mayas en Mesoamérica Vieron ríos de sangre Corriendo por la selva En un intento de apaciguar a los dioses Y en la ciudad maya de Yaxilán Una estela tallada Muestra a una aristócrata Bajo el nombre de Señora Choc Realizando un curioso e inquietante ritual Es el año 709 después de Cristo La señora Choc Ha estado preparando su calvario Durante días Tras ayunos, oraciones Y fatigantes bailes rituales Ahora se arrodilla ante su marido El rey escudo jaguar Según los jeroglíficos La señora Choc Derramará su propia sangre Para comunicarse con el mundo espiritual La sangría se realiza a través de una larga cuerda Con espinas de cactus Se autoperfora la lengua Haciendo un acujero La sangre brota del sensible músculo Lleno de venas Introduciendo la cuerda en el orificio De la lengua temblorosa La señora Choc Tira con fuerza Trinchando con las espinas La carne viva La sangre cae en un recipiente Una ofrenda sagrada Para los dioses El flujo se convierte en una hemorragia Y pronto la pérdida de sangre La hará desvanecerse Y ver alucinaciones Toda sociedad que practica el chamanismo Que es un fenómeno global Deja de una forma u otra A la gente en un estado alterado Y para los mayas La hemorragia provoca esas visiones Al parecer los mayas Convirtieron esta práctica en una ciencia El cuerpo humano Tiene casi 5 litros de sangre Se puede perder un 20% O casi un litro Y el cuerpo seguirá aguantando Una vez has perdido el 40% de tu sangre Te desvaneces Y el cuerpo ya no es capaz de aguantar Estas personas buscaban perder entre un 10 y un 40% Para experimentar un estado más elevado de conciencia Perder esa cantidad de sangre Puede llevar a la muerte Pero la señora Chok sigue con vida Y tiene visiones tras desvanecerse Las visiones de la señora Chok Aparecen esculpidas en otra estela del templo Una visión de su antepasado La bendice por su ofrenda de sangre Las visiones se expresan en el arte Bajo la forma de una serpiente Empieza como humo Y se transforma en serpiente La serpiente sube Y de sus fauces Sale precisamente Uno de sus antepasados Los antepasados están satisfechos La señora Chok y su marido El rey Jaguar Serán victoriosos en la guerra Conquistando ciudades vecinas Y reinando durante más de 60 años Tendrán tanto éxito Que incluso se les construirá un templo Donde la señora Chok Y su visión de sangre Estarán grabadas para siempre Sobre estelas de piedra Templos como éste Eran fundamentales Para la religión maya Pero para ellos Había otro lugar más sagrado Aparte de las pirámides Y ese lugar era un agujero en la tierra Los cenotes mayas Y cuevas subacuáticas Además de las lluvias Estos arroyos subterráneos Eran la única fuente de agua De los mayas El dios de la lluvia Chak Era adorado Dentro de las cuevas Creían que las nubes Antes de que aparecieran En el cielo Se formaban dentro De estos sagrados Túneles acuáticos Nuevos hallazgos Han revelado Que el tamaño De estas cavernas mayas Eclipsaban Los templos más famosos Lo fundamental En la religión maya Es la tierra Está viva Se mueve Por eso las cuevas Son el elemento más sagrado Porque uno entra Literalmente en la tierra Según los mayas Estas cuevas Apuntaban el camino Hacia el inframundo Habían construido caminos Hacia distintas áreas Y probablemente Hacían un circuito ritual Pasando por puntos En los que hacían ofrendas Solo una ofrenda Podía saciar Al dios de la lluvia Chak Un niño humano El primer hallazgo De sacrificio humano Puedo recordarlo muy bien Porque sucedió En la cueva De Atun Tunichile Me mostraron Un pequeño hueso Que sobresalía De la tierra Así que tuve Que excavar Cuidadosamente Para salvarlo Y resultó ser El de un niño De unos cinco O seis años Cuando uno Trabaja en esto Es imposible No pensar En lo que pudo Haber ocurrido Un niño De seis años Fue elegido Para encontrarse Con el dios En las profundidades De las cavernas Se pinta La víctima De azul Olor del agua Y de la lluvia La víctima Y su captor Siguen estrechos Senderos Esculpidos En las cuevas Cuando llegan A lo más profundo De la cueva Siguen bajando Aún más Y te da la sensación De estar En las entrañas De la tierra A orillas De un lago Subterráneo El niño Se enfrenta Al sacerdote Del dios Chak El sacerdote Te ataca El cadáver Del niño Es arrojado Al lago Junto a muchos más Hay por lo menos Cien cadáveres Y seguramente Han sido víctimas De sacrificios Porque los cuerpos Simplemente Fueron arrojados A un lago El número De víctimas Podría ser Una señal De desespero O si no ¿Cómo podría Explicarse La repentina Caída del imperio En la cúspide De su poder? Las suntuosas Ciudades Y sus pirámides Fueron abandonadas La caída La caída De la civilización Maya Sigue siendo Tema de debate Pero quizá Uno de los desencadenantes Fuera la lluvia Pese a los intentos De apaciguar Al dios Chak La lluvia Dejó de caer Pruebas Pruebas geológicas Y de anillos De los árboles Muestran que Una catastrófica sequía Devastó el territorio Maya En el año 800 después de Cristo La peor En 7000 años Al secarse El agua Los cultivos Murieron Desatando el hambre Enfermedades Y provocando la muerte De miles de personas En el año 900 Las grandes ciudades Mayas Ya estaban Desérticas Y poco a poco Iban siendo Devoradas Por la circundante Selva Los esfuerzos Para saciar El dios De la lluvia No dieron Sus frutos Más al sur En Perú Otra cultura Azotada Por la sequía Creía que Para apaciguar A los dioses Era necesario Derramar sangre Y beberla Perú Es conocido Por su antigua Civilización Inca La fundadora La fundadora De la ciudad Monumental De Machu Picchu Pero 6 siglos Antes De la aparición De los incas Otra cultura Había dominado Perú Los moches Años setecientos Años setecientos Después de Cristo La huasca De la luna En la costa Peruana Un alto sacerdote Ataviado Con plumas Y oro macizo Espera Su primera víctima Una ofrenda De sangre A los dioses Es un sacerdote Del pueblo Mochica El pueblo Que gobernó Las planicies Costeras Desde el año O cien Sus pirámides Son comparables A los mayas Y aztecas Sus obras De arte Son realistas Sangrientas Y eróticas El elemento Más importante En la vida Mochica Era uno De los más Escasos La lluvia En la costa Norte De Perú Las lluvias Son muy escasas Es uno De los sitios Más secos Del mundo Al igual Que los mayas Los moches Creían Que para que La lluvia Cayese Eran necesarios Chubascos De sangre En la huasca Mochica Un guerrero Virú De la tribu Enemiga Ha sido capturado Se humilla A los pies De un sacerdote Que empuña Un cuchillo especial El Tumi Es un arma Sin carácter Defensivo Y no se emplea En la guerra Fue concebido Para una sola tarea Cortar gargantas Mientras la víctima Guarda el filo mortal Su corazón Y su presión Sanguínea Se disparan El sacerdote Hace un corte Con el cuchillo Sagrado Rasgando Músculos Y arterias El sacrificio Se completa Tras la recolección En un cáliz De la sangre Que emana Y de su libación La sangre Se convierte En alimento Para los dioses Y sacerdotes En muchas sociedades La sangre Es una sustancia Muy importante Símbolo de la vida De la fuerza De la vida De salud Lo que vemos aquí Es alguien Bebiendo la fuerza De su prisionero E integrándola En su propio cuerpo Es beber la fuerza De la vida La esencia De los capturados En la pintura Mochica Se representan Sacerdotes Bebiendo copas Enteras De sangre Humana ¿Por qué son Tan realistas Las antiguas Imágenes? Esto es una unidad De sangre El cuerpo humano Tiene diez bolsas De estas Cortando la garganta De una víctima Se pueden recolectar Cuatro bolsas Lo que equivale A una botella Y media de vino El cuerpo humano Puede proporcionar Mucha sangre Para beber Una vez ingerida La sangre El cuerpo Drenado Y sin vida Del guerrero Se apila Detrás de la plaza Junto a otros Cadáveres De sacrificios Anteriores Los sacerdotes Mochica Sacrificaron Víctimas Durante casi Cinco siglos Pero hacia El año 800 Las cosas Cambiaron Al contrario De la sequía De los mayas Los moches Vieron abundantes Precipitaciones En su región Los científicos Lo llaman El niño Un fenómeno Climático Recurrente Que afecta La costa oeste Del continente Americano Cada pocas décadas Y en esta ocasión La corriente Fue la peor En siglos El niño Es una catástrofe Medioambiental Porque es como Una inundación Relámpago Tu peor enemigo Si es de las grandes Devasta los campos Todo se inunda Y destruye Los canales De irrigación Las pruebas De la devastación Están en los anillos De los árboles En sedimentos Geológicos Y en las fosas Sacrificiales En una de las fosas Arqueólogos Hallaron Docenas De cadáveres Parcialmente Enterrados Bajo arena Y barro Seguramente Arrojados A la fosa Durante las tormentas De lluvia Es una señal De la desesperación De los moches Una tras otra Las gargantas Se cortaban En medio De un diluvio Torrencial En un intento Desesperado De apaciguar La furia De los dioses No funcionó Hacia el año 800 después De Cristo La cultura mochica Se extinguió Y sus ciudades Fueron abandonadas Las únicas pruebas Existentes Son las imágenes Perturbadoras De la alivación De sangre Y las víctimas Empapadas De barro Intentos fallidos De aplacar A los sedientos Dioses Mientras La civilización Mochica Veía su fin Al otro extremo Del planeta Otro rito Sacrificial Estaba en alza Hacia el 900 después De Cristo Europa Conformaba Una variedad De reinos Cristianos Excepto Algunos países Nórdicos Dinamarca Noruega Y Suecia Permanecieron Paganas Naciones Que siguieron Practicando Los sacrificios Humanos Es el año 965 Y aquí En el litoral Norte De Europa Surgen Las tinieblas De la alta Edad media Es un sacrificio Para los dioses De los vikingos Muchos Ignoran Que los sacrificios Humanos En Europa Siguieron Practicándose Durante los siglos X y XI Los pueblos Nórdicos Vikingos Hicieron De Escandinavia Su hogar Su cultura De la guerra Apreciaba La fuerza El poder Y el coraje Creían En distintos dioses Thor El despiadado Dios del trueno Freya La diosa Que amparaba Los guerreros Vikingos Muertos Y Odín El rey De los dioses Que exigía De sus devotos La sangre humana De guerreros Capturados En la era vikinga La mayoría De los sacrificios Fueron rendidos A Odín El jefe De los dioses Como dios De la guerra Odín Exigía sangre De batallas Victoriosas Y para saciar Al dios Los vikingos Practicaban Un sacrificio Llamado El águila De sangre El proceso Del águila De sangre Es bastante inquietante Se tomaba La víctima Y se le tallaba La forma De un águila En la espalda Para mayor desgracia Rociaban agua salada En las fosas nasales Y en el rostro De la víctima Para mantenerla despierta Durante el horripilante proceso Se decía Que cuanto más dolor Más contento Se ponía Odín Basándose en obras De arte Y textos Los expertos Concluyen Que el proceso Consistía En abrir La espalda De la víctima Para ver La columna Y luego Cortaban las costillas De ambos lados Y las desplegaban Las desplegaban Hacia afuera Como si fueran Un par de alas Según escritos antiguos En el acto final Del ritual Se les arrancaban Los pulmones Hacia afuera A modo de alas Es una saga Insólita E inverosímil Tan insólita Que algunos expertos Dudan de la existencia Del águila De sangre ¿Pero es auténtica La leyenda? ¿Es posible Tal práctica Sanguinaria? Tengo en manos Un cuñal de hierro Del tipo Que habrían empleado Los vikingos No solo está Muy afilado Sino que también Es grande Algo más pequeño No habría dado La talla Voy a cortar El tejido Tratando De no dañar Vasos importantes De no perforar Ningún órgano Y llegar a las costillas Podemos oír Unas fracturas De costilla Voy a apartar El tejido Hacia atrás Tengo que llegar A los pulmones A ver si consigo Romper las costillas No creo Que hayan podido Sobrevivir a esto Hay otro problema Añadido La leyenda dice Que después De abrir la espalda Sacaba los pulmones Para que parecieran Unas grandes Alas sangrientas Pero una vez Que penetramos En la cavidad Torácica Se escucharía Un influjo De aire Y los pulmones Se encogerían Con un globo De aire Que se desinfla Así que En lugar De un pulmón Estirado Y lleno Parecido a un ala Tendríamos algo Del tamaño De una pelota De tenis Por esa razón No creo Que se trate Del método Referido En la leyenda Que nos ocupa Pero hay otra posibilidad Y otro experimento Tétrico De anatomía Humana Que podrían desvelar Los secretos Del águila De sangre Hay otra explicación Para esta leyenda La escápula O homoplato También es conocido Como espaldilla Es un hueso plano Y largo Situado en la parte Superior De la espalda Así que Si tuviésemos Que cortar Con nuestro puñal El tejido De esta manera Desprendiendo Los músculos De la espalda No estaríamos Afectando Los pulmones Estoy cortando Los músculos Del trapecio Para apartar El homoplato De la espalda Ahora Con todos Estos músculos Desprendidos Podría tirar La escápula Hacia afuera Y mirad eso Una gran ala Sangrienta Si hago Lo mismo En el otro lado Esto Corroboraría Lo que decía La leyenda En cuanto a la víctima Es posible Que estuviera viva Mientras se hacían Las incisiones En cosa de pocos minutos Los vikingos Creían Que el águila De sangre Apaciguaba Al dios Odin Evitando derrotas Durante invasiones Y combates Las víctimas Eran ofrendadas Después de una victoria En agradecimiento Al sediento Dios de la guerra Ese era uno De los métodos De sacrificio Vikingo Pero las historias De las distintas Formas que tomaba Sembraron terror En los corazones De toda Europa Uno de los métodos Vikingos Más trágicos Conjugaba Estrangulamiento Apuñalamiento Y fuego El rito sacrificial Águila de sangre Fue considerado Durante un tiempo Como una leyenda Que al fin y al cabo Resultó ser verdadera Sin embargo Muchas de las creencias Populares Acerca de los vikingos Son falsas Ellos no bebían De los cráneos De sus enemigos No incendiaban Todas las aldeas Que invadían E incluso nunca Usaron los famosos Cascos de cuernos No obstante Una de las leyendas Es verdadera El funeral vikingo Numerosos testigos Relatan el incendio De un barco dragón Transportando el cadáver De un guerrero Y aunque poco documentados Los sacrificios humanos Eran habituales Durante los funerales Vikingos Un viajero árabe Llamado Ibn Fatlan Pasó una temporada Viviendo con una comunidad Vikinga En el año 921 Después de Cristo Y narró este Insólito ritual Un aristócrata Vikingo Había sido sepultado En una ceremonia Solemne y pomposa Que duró varios días Pero el centro De la atención Fue la matanza Durante varios días De su esclava El funeral Empieza con el amarre De la embarcación Del líder vikingo Su cuerpo está a bordo Rodeado de obsequios La encargada del funeral Es una sacerdotisa Que los vikingos Han bautizado como Ángel de la muerte Durante 10 días La tripulación del vikingo Bebe y celebra fiestas Una esclava es elegida Para acompañar al capitán Hacia el más allá Le sirven alcohol Mientras satisface Todo tipo de peticiones De la tripulación Incluso sexuales Al décimo día El ángel de la muerte Convoca a la víctima Para que tome su lugar Al lado de su amo Muerto Sabe cuál será su destino Y se despoja de sus joyas Entregándose las alancas Del ángel de la muerte Tras una señal Los vikingos Estrangulan a la joven Su última visión Será la del ángel de la muerte Empuñando una daga sagrada Y clavándola en su corazón Para acabar su sufrimiento El cuerpo de la esclava Se tumba al lado Del jefe vikingo Finalmente le prenden fuego Igual dragón vikingo Sus obsequios Desoros Y carga de cadáveres A diferencia de la leyenda El barco no se incendia en el mar Sino en tierra firme Los vikingos creían Los vikingos creían que si el barco Se consumía rápidamente Los dioses estaban satisfechos Y el jefe y su esclava Serían bienvenidos a Valhalla Se trata de uno de los últimos Sacrificios humanos Que ocurrieron en Europa Décadas más tarde Después de este funeral Del siglo X Los pueblos vikingos Se convirtieron al cristianismo Ya no era necesario derramar sangre Para satisfacer a los dioses La religión de Odín Fue sustituida por la religión de la Biblia La Biblia no obstante Está repleta de sacrificios El sacrificio animal está presente En todo el antiguo testamento O la Biblia judía En el libro Génesis Siempre se ordena Y quemarás todo el carnero Sobre el altar Es ofrenda quemada a Dios La idea era que el humo Elevaría el olor hasta Dios Es un refrán muy recurrente En la Biblia Un aroma grato para Dios Es decir Que Dios se alegra Con el olor a barbacoa Pero la Biblia Narra su propia versión Del sacrificio humano La sangre es lo único Que satisface a Dios Una historia parecida A la de los vikingos Solo que ese Dios Está en el antiguo testamento Y la sangre que él reclama Es la de Isaac El único hijo de Abraham Las tres religiones monoteístas El judaísmo El cristianismo Y el islam Todas parten de un acontecimiento Cuando Abraham Escala la montaña Y sacrifica a su hijo El Dios de Abraham Interrumpe el sacrificio Antes de que se derrame sangre Es una prueba De la obediencia de Abraham Y la ha superado A partir de ese instante La Biblia denuncia El sacrificio humano Pero eso no significa Que nunca haya ocurrido Varios libros de la Biblia Condenan un sacrificio humano Particular El de pasar por el fuego Un ritual practicado Por los enemigos De los israelitas Los cananeos Se desconoce La esencia de esta costumbre Pero era abominada Por los autores de la Biblia Algunos sospechan Que los antiguos israelitas También la practicaban Imagina que en un estacionamiento Hay placas que dicen Prohibido patinar Seguramente tienen problemas Con niños patinando Y ocurre lo mismo Con los pasajes bíblicos Si ves textos que dicen No pases a tus hijos por el fuego Son malos porque obligan A sus hijos a hacerlo Lo más probable es que los israelitas Siguieran practicando sacrificios Pero en que consiste Pasar por el fuego Según antiguos escritores El ritual estaba vinculado A un ídolo de bronce En el que las víctimas Perecían quemadas La Biblia condena Las prácticas religiosas De los grandes enemigos De los israelitas Los cananeos Ambos pueblos lucharon Por el territorio Durante siglos Y la Biblia dice Que uno de los mayores Pecados de los cananeos Era hacer pasar A sus hijos Por el fuego Año 300 antes de Cristo En las afueras De una ciudad cananea En el oriente medio Los ciudadanos Se reúnen En un lugar sagrado Llamado La hoguera Han venido Para venerar Un ídolo de bronce Un dios Que la Biblia Ha llamado Moloch También conocido Como Baal Y representado Con una cabeza De toro Moloch Es el rey De las tormentas Moloch Provoca terribles Inundaciones E implacables sequías A menos Que sea alimentado Moloch Es considerado Un falso dios En la Biblia Los israelitas Condenaban El ritual De pasar por el fuego Para tranquilizar Moloch Los autores De la Biblia No describen Esta costumbre Pero más tarde Algunos escritores La explican Con detalles El autor romano Diodoro Describe el ritual De la colonia Cananea De Cartago En el cuarto siglo Antes de Cristo Una joven madre Ha sido elegida Para entregar Su hijo Al dios El sacerdote Coge el bebé Y se lo ofrece Al ídolo de bronce Se ponía el bebé En los brazos De una gigante Estatua de bronce Los brazos Estaban extendidos Sobre una hoguera Y había música Y las llamas Rozaban al belé Si la ofrenda Era satisfactoria Los brazos De la estatua Empezaban a moverse Mágicamente A medida que Los brazos De la gran estatua Se calentaban Y se abrían El bebé Caía en las llamas Y se consumía Por completo Esta criatura Es una de las miles Que se sacrificarían Al ídolo de bronce Según eruditos bíblicos Los sacrificios A Moloch Se practicaron Entre 1200 Y 140 Antes de Cristo La abominable costumbre Se propagó Desde las colonias Cananeas Por el Mediterráneo En Cartago En África Septentrional Se han contabilizado Unas 20.000 urnas Funerarias Encontradas cerca De las ruinas Del santuario Donde yacen Los pequeños huesos Carbonizados De los bebés Algunas de las sepulturas Tienen pequeñas inscripciones Explicando que los bebés Eran obsequios A los dioses Que no se trataba De simples entierros Pero queda una pregunta En el aire ¿Cómo permite una madre Que su hijo Se someta a una muerte Tan atroz? La respuesta refleja La dura realidad Del mundo primitivo En muchas sociedades Antes de los últimos 200 años Casi el 50% De los bebés Que nacían Morían por causas Naturales Antes de los 5 años La mortalidad infantil Era espantosa Y para aceptar Este hecho La gente solía decir Que los bebés No eran seres humanos Del todo Así que de algún modo Para la gente de antes Sacrificar a sus hijos Era más fácil Que para la gente De ahora Es una medida Desesperada Que las sociedades Primitivas Debieron de tomar Entregar la vida De pocos Para evitar La destrucción De muchos Hoy nos quedaríamos Horrorizados ¿Acaso Dios Quiere que derramemos Sangre por él? Así lo entendían Las antiguas culturas En un mundo De inminentes amenazas E imprevisibles catástrofes La macabra tradición Del sacrificio humano Ofrece una terrorífica Alternativa Un pacto brutal Que intenta sobornar A los dioses Derramando sangre inocente De la selva del Yucatán Pasando por los desiertos Del oriente medio Hasta los campos De Noruega Bien han valido Los sacrificios humanos Para ganarse los favores De los insaciables dioses De la selva del Yucatán